¿Qué onda gente? CachipoGD No recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, ahora les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se peoran ningún stream Adelante, voy a ver el video A ver, ¿qué estoy viendo pasando? Oh, wow Oh, wow Un reasmo Te vas, ma Te vas, ma Te vas, ma Mi abuela ¿Cómo los cocos a YouTube? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Justin Dating ¡Viva! Soy Don Bueno, que de verdad soy Don Chipo Bien Arudroco de Cidre Es el tiempo de verme y si dar a fallecares Tal cual Madre mary, déjame un beso Perdiste tu cordura totalmente Y ya estás Don Pues puede ser que sí Puede ser que sí, mi estimado Soy Don Pero bien, ¿qué estamos haciendo? No vamos a jugar este juego que no me lo recomendaron Recomendaron alrededor de 10 o 20 personas Para, 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 para ¿Le puso Fefnan Fluff a las redes? Me estás jodiendo Ah, no, vi mal Si lo había editado Recomendaron alrededor de 10 o 20 personas Don Que me estuvieron mandando mensajes Fernan Don Juega este juego Que era como de tener una cita con Justin Bieber Yo me quedé Algo así Soy Don Vamos a ver Dice Si eres un verdadero fan de Justin Bieber Responde Responde A todas las preguntas correctamente Ay, me encantaría ponerle el título Fernan Es down Pero es Es muy banal Vamos a ver qué pasa Continuar Ramar Oh, y la primera pregunta ¿Cuál deporte no le gusta? Asusta No sé Xenofobia ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sí, sí, sí ¿Cuál es su color favorito? Blue, white, francés Lo siento, Juster Sí, sí, sí No te conozco Lo Perdóname Vamos a ver Estamos cortando el pelo Está Justin Bieber Me está preguntando ¿Cuál lenguaje es más o menos bueno él? Bueno, sabemos que el español Obviamente Sí Le tengo que pintar el pelo Lo hacía de game, ¿me has visto? Vamos a ver Vamos a ver Uh ¿Pero que estoy así? ¿Puedo cambiar color? Perfecto No estamos dejando como todo una puta Quiero puta Bien, perfecto ¿Cuál es el segundo nombre de Justin Bieber? ¿Done? Esto es Esparta de la deformación mística El concha de su madre El superman Deformado Interpretado No sé por qué siento que tiene copy Ah, no 2012 López Ramón Valdés Como Don Random Don Random Ejección Segovia ¿Qué te pasa chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui ni anca chile? ¿No? ¿Usted? No Yo podía haber sido un cantante de LOL ¿Qué carasco? ¿Qué pasa chavo? ¿Por qué tan sas? No, no estoy sas, estoy sas ¿Por qué tan sas? ¿Por qué tan sas? No, no estoy sas, estoy sas 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 A la 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 Ven pies Como el profesor jirafal Los picos Con de tu madre Es que el profesor no sabe Nada Con de tu madre Ma Yo estoy Yo estoy De eso No Que se muera Kiko si no es cierto Sí, que se muera No Este es mi canal de YouTube Te creen Comencemos con un Spadiner Y ahora me iré a la puta que me parió Deja de hacer eso Trato de hablar por tele Cállate Oye, cuando una pendeja me llama Y dice que quiere hacer el amor en la escuela No debes poner tus sonidos de mierda Me paro a ver que Eres una perra Jugamos League of Legends Jugamos League of Legends Jugamos League of Legends No Claro Adelgazaste Si me tocas la anguila Pierdes Messi Chupamela No Te vas directo a la Guerra Corro más rápido que tú Oiga, eso es Marina Y Amandis ¿Sabes qué significa esta palabra? Sus Creo que sé qué significa Saca La usas cuando nunca la pones Como los moderadores de Discord ¿Besas a tu madre con esa boca? La tuya sí Abajo el chujete Vamos fracasar ¿Qué? Quiero que nunca quemen más memes de nuevo Se lo metemos ¿Vos sos Vitariany? Kiss Síganme en Facebook O se la comen doblada Yo los títulos, boludo, que no entras gay Síganme en YouTube o se la comen doblada Estoy Gary, yo estoy Tengo un gran problema Cierra la boca, falsa, deprimida y ramera No, no habrá de saltar de la ventana del segundo piso Soy un incomprendido También yo Señor, me siento laggeado Y tú no Eres un marido Señor, me siento laggeado Mamá No Dejen de decir verga Esa es una mala palabra Don cangrejo ¿Quieres saber lo que pienso? Me chupa un huevo No ¿Quieres dejar de poner esos gemidos? Ya me tienes hasta la madre No, no, la acababa piña ¿Y dos? Ya me tienes hasta la madre Yo no hice nada ¿Me sostienes la poronga? ¿Cómo espera que sostenga su ojo? Ahora de ir a ser mi cosa favorita en mi lugar favorito Calamardo, ¿a dónde se fueron mis chicas de anime? Qué decepcionante Vete a la mierda Don cangrejo, don cangrejo ¿Qué? 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 ¿Qué zorra es tu vieja? Patricio y yo jugábamos a anguilas y escaleras Y él me tocó la anguila ¿Qué? ¿Qué? ¿Date cosquillas? Par de sacos weas Suprapixel, out of context Ares, hoy tenemos acá Creo que ya lo vimos también Out of context Ares, hoy tenemos acá Probablemente una porquería Esto Tal vez Es mercad No lo sé No O sea Tampoco es Tan extraño Para saber Hay que probar esto Tomen esto puramente Para entretenimiento Unas risas Por favor Seamos responsables Ya me veo saliendo a correr con el pito Colgando Sí, sí Es que viene recinto Porro ¿Querés ver qué de acá eres? Mirá Colquido Mirá Tal vez te lo pongamos a vos En verano ¿Quién sabe? ¿Por qué? Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Con telés Pero este te tonto Ale fundirse Y es triste Bueno La manual Que básicamente lo mismo que la paja A ver cómo hago esto Sin reventarme la hoja Si lo vamos a secarle Ahí va Bueno Funciona Es absolutamente inservible Pero está O sea Supongo en verano Mejor que nada Será Un Dos Un Tres Tres No prendía más Un, dos Tres Pijas Tiene un bicho muerto ahí Es un pedazo de caca ¿Qué es eso? Sí Eso está ahí Así que quiero Probar esta Porro Y ver Qué tanto me huele La peluca De mis huevos Es que no hay Un soldado Que sea Suave O sea Es Mucho Más mucho Y ya Demasiada Ahí Como pará Por lo menos Ves Dame la uña Un poquito la cara Tranquilo Pero no Es como que Todo nada No hay punto medio Es más Vamos a ver Qué dice la gente Porque hay un montonazo De publicaciones al respecto Y por eso es que Van de como Vítenes Acá Este de ahí Ese Ese vino mal De fábrica Claramente no sirvió para nada Berreta ¿Quién iría por ahí con esto? Con el ruido que hace Escuchen un segundo Pónganse auriculares Estoy recontra muerto Un tema que no solo Por dios Sacaste a Dross Del aire Como si le interesara A alguien ¿Qué? Un tema que no solo Fascina Sino Habitantes de la tierra Yo soy Habitantes de la tierra Yo soy Lord del planeta tierra Queremos a Dross Venos a Dross O destruiremos La tierra ¿Quién iría a Dross? Aquí está Vengan por él Lel Yo no creo en extraterrestres Dross no cree en extraterrestres Que horror Dross no cree en extraterrestres Les disparo ahora señor Aún no Keith En un juego de AG3 No hay que dejar Que el adversario Vea a tu esqueroto Kif amigo Estaré en la escotilla De rey De aceleración Recuerden Nuestra misión Es simple Destruir a los Si hay algo Que pod Yo No veo Que pod Yo No veo Que pod Yo Estoy al mando Zaz Bienvenida Mi humilde morada O como yo la llamo Mi humilde morada No sabía que fuera Un c***ito capitán Bueno estudié en el Estímulo ¿Qué? Me gustas Pareces una mujer Pareces una rata grasosa Por favor Puedo volver a mi verdadera forma Lila Claro que sí Y carajo Perturbador Kif Me dirijo al baño De hombres Y necesitaré Que me las acudas Lo siento Lloras como un emo Tranqui Siempre me consideré Como una figura Materna Para mis hombres Más Puntitos Kif Ale Rí natural Tranqui Siempre me consideré Como una figura Materna Para mis hombres Más Puntitos Kif Puntitos Bueno Estoy enamorado De una mona china Ay que otaku Dúchate Amy Si te dijera Que tienes un hermoso cuerpo Te quitarías los calzones ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se traba, bro? Si te dijera Que tienes un hermoso cuerpo Te quitarías los calzones ¿Qué? ¿Qué? Creo que la parte más erótica De una mujer Es la Oya ¿Qué? No Por la chucha Hace mucho tiempo Conocí el tiempo Evo Este es buenísimo Este es buenísimo Nada que hacer Un eclipse De Yace en el corazón ¿Qué? ¿Se terminó la hora De los aficios Música Soledad Ovalónica No Se terminó la hora De los Puntos RG Interes ¿Alguna señal De Lila O Amy? No Pero ¿Qué opinas De esto? No lo sé Pero tal vez Tenga que ver Con esto Oh no ¿Lo de siempre Profesor Hawking? No Hoy quiero algo bueno Quiero caminar ¡Ja ja 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 ja! ¡HOOOOOO! ¡Órale Stephen Hawking! ¿No es usted El físico Que inventó La paja? Sí Déjeme preguntarle algo No Déjeme preguntarle algo Sí ¿Alguien ha descubierto Un agujero de la nada Y que tenga Pichulas? Porque yo soy el primero ¿Qué? Soy Al Gore Soros Creo que quiere ver Mi agujero Me interesa Pero no me interesa Primero Primero ellos son Primero ellos son Los guardias de acción Ya conoces a Stephen Hawking También está Stephen Hawking A mi izquierda Reconocerás a Stephen Hawking ¿Cuánto sabía? También está Josh Nichols ¿Dónde está la puerta? No todo puede resolverse Nichols Algún día lo entenderás Espero que te pudres Hola Zap Vaya, vaya, vaya Sass Kiff, siento comezón Traeré el talco, señor No, la comezón de la pichuga ¿Qué? Yo hago después de operar La comezón del titán ¿Cómo? Que no los captas Ya Sí Oh, sí Es el popispa No vale mierda En fin Ay, amigo Fue buenísimo este Me está miando Me está miranda Quiero que me pasen por Ya, ¿estás? Quiero que me pasen por Hola y bienvenidos A bordo del Peteluz Acá, acá, acá Acompáñenme a sumergirnos Veinte mil leguas Para explorar Las maravillas Del punu hispano ¿Cuál quiere? Un reloj Es un pesito He visto a Maradona He visto maravillas Más grandes En una tana ¡Aaah! ¡Wow! ¡Mi leí! ¿Qué? ¡Fue el guío! ¡Más profundo! ¡El mosquito! ¡El mosquito! ¡Todo el lore, boludo! ¡Qué! ¡Aaah! ¡De hecho ¿Qué tal Qué tal si buscamos Ruinas Aquí dice que la falta de sas puede causar CES. Recuerden, la falta de sas puede causar CES, que es esta foto. ¡Alguien! Que carajo, amigo. ¿Qué acabo de ver? Ni empezó, boludo. Se caía. Ni empezó. Pará, pará, pará. Todo bien con el recto. Y yo no me alegro. Hoy no tenía ganas de vivir, la verdad es que tenía pensado matarme. No, no. ¡Aló! Eh, estoy hablando con Marcelo. No, no estoy. Ah, hola. Eh, cuéntame, boludo, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí ya hemos ido varias veces. Sí, porque ocurre lo mismo, que yo me... o sea, pongo la... Y de repente... Me... ¿Qué ha dicho? Vale, ahora necesito que la metas dentro Para que tú me vayas guiando La sensación que tienes de la cola No, pero dentro no... Es que tengo el móvil No te preocupes, alarga el perno Para que el móvil no toque el agua y ya está No, el problema lo tienes tú Que tienes el síndrome de Down Nooo Que el problema es de tu piel, que tienes piel de chupanquilla Pero que chupanquilla, es que voy No, escúchame No, por... Tienes síntromedia ¿Qué carajo? Hola Hola, buenos días, estoy hablando con Rumi Sí Vamos a ver, necesito que me digas si tienes crotolamo Disculpe, ¿qué es crotolamo? Este Mire, si usted me está haciendo una broma de mal gusto, le sugiero que pare Eh, te falta trujo ¿Qué es trujo? Esta Llevo 20 minutos intentando llamar y no me coge, no sé si me ha bloqueado el número o algo así Le he enviado ese mail de broma En fin, espero que os haya gustado Nooo Que os hayáis comido, que eso es lo más importante Déjate un like, que yo lo vea ¡Espera! Te lo advertí ¡No! No pares No 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 es increíble este chabón, o chabones, no sé. Amigo, es, es increíble. ¡Está buenísimo!